Cuando la necesidad puede más que la razón Cuando la necesidad tomo tu decisión No necesito ver tu cara en la pared No quiero despertar tras un crudo amanecer Crudo, porque paso de dolor Crudo, que la gente no me llena Crudo, otro puente al abismo Crudo, solo odio en mi nevera Crudo, solo crudo por sangre Porque dentro de mis venas se espera Mi sucia razón para sacar mi hambre Me da alergia, tu sucia primavera No quiero caer en tu atmósfera No quiero ser otra presa más No quiero caer en tu atmósfera No quiero ser otra presa más Crudo, porque paso de dolor Crudo, que la gente no me llena Crudo, otro puente al abismo Crudo, solo odio en mi nevera 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 Quiero ser no, quiero caer no, quiero tener nada que ver Rudo, porque paso de dolor, rudo, que la gente no me llena Crudo, otro puente al abismo, crudo, solo odio en mi nevera Crudo, otro puente al abismo 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 Crudo, otro puente al abismo